Continúa la polémica en Italia luego de la reanudación del juicio que se le sigue en un tribunal de Milán al ex primer ministro Silvio Berlusconi por los deditos de prostitución de menores y abuso de poder durante su mandato. Los primeros testigos confirmaron que la joven Karima El-Mahruk, conocida como Rubi, se prostituía en la residencia de Berlusconi junto con otras jóvenes cuando era menor de edad. Estas acusaciones son negadas por la defensa del político italiano. Se espera que la próxima audiencia se realice el 27 de enero. Como testigos para su defensa, Berlusconi pidió los testimonios del actor George Clooney y del futbolista Cristiano Ronaldo.